Mis papas, mi guía al lado, mi hamburguesa, puse la serie y entre lágrimas, continuo, continuo, y con la Biblia al lado, continuo, continuo, leyendo, viendo serie, leyendo, viendo serie, y enamorándome cada vez de Jesús. Desde el primer capítulo, las lágrimas, un Jesús tan real que te abraza, que te acepta, que está ahí para ti, fue lo más impactante. O sea, podemos decir que creció espiritualmente con la serie y también físicamente comiendo pura Wendy. Donde pudo hacer una película que se llama The Resurrection of Gavin Stone, que fue asociada con grandes estudios de Hollywood y tenía proyectado que fuera un éxito muy grande. Entonces ese para él, es una película cristiana, pero para él ese era como que ya, la meta, llegué. Bueno, yo soy Sanel. Y yo soy Samo. Y somos hermanos. ¡Qué metas! ¡Ey! ¿Qué tal amigos de CJ Podcast? Hoy estoy feliz, hoy la casa se llenó, aún no los ven, pero ya ven solamente a Teo. Teo, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo algo increíble, algo nuevo, algo que va a impactar. Sé que nuestras vidas, la vida de Santi y la vida de este podcast también. Oye, Teo, antes de que giren las cámaras para allá, ¿quién nos está acompañando hoy? Tengo unas personas muy especiales, la verdad, para mí, en lo personal, son mis hermanos del alma, mis hermanos en Cristo. Tenemos por allá a los gemelos a un lado y al otro lado tenemos a Jules, el equipo de The Chosen TV Latino y el equipo también de The Chosen. ¡Qué bien! Ese es el comienzo de este podcast, se los digo porque The Chosen se vino para Medellín, para esta casa. Vamos a estar hablando muchísimo para los que no conocen esta serie. Estamos tratando de inundar Latinoamérica. Los embajadores están acá en casa de Medellín para el mundo y es un honor tenerlos acá. Y ahorita sí, Dani, giramos cámaras para que ellos se presenten y obviamente tengan el acceso a lo que va a ser este gran podcast. Chicos, y gracias por estar y un aplauso para ustedes porque hoy yo sé que se va a dar un increíble... Y a Jules también. Bueno, Jules, ahí para que saludes a la gente y te presentes y que la gente tenga un poco de concepto de quién es Jules y por qué Jules termina en The Chosen. Ah, genial. Hola, yo soy Julie Molina. Soy la directora del mercado latinoamericano para The Chosen. Y bueno, cómo llego yo a The Chosen es una historia muy, muy larga, pero se puede resumir en que simplemente pues Dios organizó muchas situaciones para darme uno de los deseos de mi corazón, que era poder trabajar a tiempo completo en simplemente expandir el reino. Y eso es lo que estamos haciendo en The Chosen. Y venimos aquí a Latinoamérica porque deseamos que también todas las personas latinoamericanas puedan ver este show y puedan ser impactados. Y de todo eso es lo que vamos a compartir hoy, cómo puede llegar a ser impactado la audiencia. Wow. Obviamente ustedes los van a ver repetidos en cámara, pero Teo sí los distingue porque ya, pues obviamente ya lleva un buen tiempo. Yo creo que le tomó por ahí un mes o dos decir, bueno, este, cómo los diferencio, cómo le pongo a cada uno una manilla o algo. Pero que los chicos se puedan presentar y que obviamente la gente puedan conocer a estos grandes seres humanos que hoy nos acompañan en esta mesa, chicos. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Sanel. Y yo soy Samo. Y somos hermanos. Gemelos. Gemelos. Por si no se dieron cuenta. No, y estamos súper emocionados de estar. Santi, gracias por este espacio. Creo firmemente que Dios no une personas, sino propósitos. Y estamos aquí precisamente para inundar a Medellín de propósito. Y claro, y es que no hay nada más especial como trabajar con gente que uno quiere, que uno ama. Y esto siempre ha girado en torno al amor. Al amor de Dios por nosotros y cómo compartimos este amor. Y entonces me gusta, me gusta estar aquí con todos ellos. Muy, muy, muy genial. Yo tengo que decirles que Dios alineó tan perfectamente este tiempo porque Dios dijo, Santi, se los voy a poner justo en el camino para que puedan tener una conversación súper fluida. Yo los conozco un día antes de ir a unos premios. Luego allá me encuentro con Teo y con todo este gran combo que yo sé que vinieron para bendecir a las personas. Sé que Dios los ha puesto por una gran razón. Pero obviamente hay que arrancar y hay que empezarnos a mover con la conversación porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y es una conversación súper linda. Para los que no conocen The Chosen, ¿qué es The Chosen? Claro, mira, The Chosen es la primer serie de televisión de múltiples temporadas que va a fondo sobre la vida de Jesús. Que jamás ha existido una serie así de múltiples temporadas. Entonces nosotros estamos en realidad tratando de mostrar la vida de Jesús y las personas, los discípulos, las personas con las que él convivió de una manera y de un punto de vista totalmente nuevo y totalmente diferente. Bueno, a los chicos les pregunto, ¿ustedes saben a quién le regalaron el sentir de hacer The Chosen o en el corazón de quién nace esto? Sí, precisamente esto nace de Dallas Jenkins. Él es el director como tal de esta serie increíble. Pues hay algo en su corazón y es difundir precisamente la imagen de Jesús de una manera única a través de lo audiovisual. Él ya ha venido con varias producciones, pero esta es la primera serie sobre la vida de Jesús y compartimos ese deseo también de promover el nombre de Jesús a través de esta producción. Wow, yo me preguntaba mucho eso y es genial que los chicos lo respondieran porque aquí viene la otra parte que yo creo que tú eres la persona más indicada también para conectar con ello. Y es, ¿qué fue lo que movió Dios en el corazón de él? Como ese proceso de decir, porque Dios a uno le regala sueños, ¿cierto? Sí, sí. Pero soñar a realizarlo es algo que requiere retos, la calidad con la que sale la producción es increíble, es algo de admirar y es algo digno para mí. Una ofrenda que uno le presenta a Dios y uno dice, Dios, te vamos a hacer un homenaje, un honor, algo que quede para la posteridad. Que a mí me encanta utilizar mucho esa palabra en los podcasts, que es que en el tiempo esta serie jamás se va a perder. El que llegue va a llegar justo en el momento que Dios dice, oye, tengo algo que hablar contigo, entonces si tú nos puedes compartir como un poco sobre eso. Sí, claro, mira, todo esto surgió, como tú dices, un sueño en el corazón de Dallas por un proceso personal en el que él vivió también. Él ya, como comentaron los muchachos, él ya venía con experiencia de Hollywood y ya era productor y director, escribe los guiones, o sea, hace un poquito de todo. O sea, Dios lo incómodó a él en medio de su, o sea, lo que él venía realizando. No, 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 él ya era cristiano, o sea, todo lo que él estaba realizando en ese tiempo era cristiano también. Sin embargo, llega al punto donde lo que él hubiera descrito en ese momento como que el clima es de su carrera, donde pudo hacer una película que se llama The Resurrection of Gavin Stone, que fue asociada con grandes estudios de Hollywood y tenía proyectado que fuera un éxito muy grande. Entonces ese para él era, es una película cristiana, pero para él ese era como que ya, la meta, llegué. Estoy ya con la gente de Hollywood, íbamos de aquí para adelante, como que él pensó su carrera aquí iba a proyectarse inmensamente. Y resulta que no fue así. La película totalmente perdió en box office, no fue el éxito que ellos estaban planeando. Entonces esa noche cuando sale a los teatros y recibe Dallas la llamada indicándole de que en realidad la película no fue el éxito que estábamos esperando. Están él y su esposa totalmente devastados, en tristeza, en depresión, y tiene un momento así como de Nathanael. Dice, pero yo hice esto para ti, o sea, es una película cristiana, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es que puede ser un fracaso así? Y en ese mismo instante su esposa, Amanda Jenkins, recibe un mensaje de Dios, ella siente en su corazón, mira, no es nuestro trabajo alimentar a los cinco mil, es solamente nuestro trabajo traer los mejores panes y peces que podamos, y ya Jesús se encarga del resto. Y en ese momento entonces están ellos pues en esa conversación, sin embargo en esa tristeza, y Dallas está pensando, no, ya no vuelvo, o sea, ya las puertas de Hollywood se me cerraron, ya no puedo volver a hacer películas allá, ya como que perdí el sueño, está pues en su peor momento. Y esa madrugada, como más o menos a las tres o cuatro de la mañana, recibe un mensaje de Facebook de una persona que era prácticamente un extraño, era como que así, pues conocido de Facebook, pero no eran amigos íntimos ni nada. La persona ni siquiera le dice hola, buenas noches, absolutamente nada. A la madrugada a las cuatro de la mañana le manda un mensaje y le dice, mira, solo te quiero recordar que no es su trabajo alimentar a los cinco mil, es solamente que tú des los cinco panes y los peces, y Dallas le contesta, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, literalmente. Y el muchacho le contesta, no sé, simplemente sentí. Entonces resulta que recibe esa confirmación esa noche, y eso cambia su vida. De ahí en adelante, el de Hollywood volvió a trabajar simplemente en su iglesia, y le pidieron que hiciera un cortometraje, una pequeña película sobre la historia de Navidad, el nacimiento de Jesús, simplemente para poner en su iglesia, así como haríamos en cualquiera de nosotros, sino que como él tiene la experiencia, pues se lo pidieron. Al hacer ese cortometraje que se llama The Shepherd, el pastor, ahí es donde empieza él y nace el deseo y empieza a ver la visión, de que bueno, esto tendría potencial de ser algo más. Cuando él ve la diferencia de mostrar una historia, que aunque es una historia que se ha dicho muchísimas veces, se ha contado de todas las maneras posibles, todavía se puede contar de una manera diferente y disruptiva, y él se da cuenta de eso mientras está haciendo The Shepherd. Y ahí nace la primer semilla del sueño para The Chosen. Entonces en realidad viene de un fracaso y termina siendo la semilla para todo esto. Uy, no caer en la frustración. O sea, a mí me parece increíble, es porque hoy uno de los chicos que piensen, igual pueden opinar chicos, no sé. Pero, ¿ustedes sabían esa historia o no? No. Lo que yo acabo de compartir. A profundidad, así como la estoy contando, primera vez. Wow, gente en CJ Podcast. Enhorabuena. Una pregunta, una pregunta. No, y está genial, ¿saben por qué? Porque uno a veces, cuando algo tiene propósito es porque alguien cayó en lo más profundo. Y uno a veces cree que es la luz que brilla ahora. Porque cuando uno ve las estadísticas de The Chosen hoy en día, que al 95, 96% les encanta la serie, y ese por ciento que les hace falta es porque aún no la conocen, y cada vez se van sumando, uno queda como impactado con lo que acaba de escuchar. Porque yo, donde lo viera realmente a este gran director, es como decirle gracias por no renunciar. Gracias por traer un nuevo concepto de Jesús. Les voy a contar algo que yo creo que quería conectar acá en el podcast, y ya cada uno empezará a hablar desde la primera temporada, empezar a dar esos saltos cuánticos tan increíbles en las conversaciones. Y es que compañeros que yo tengo con los que hago algunos programas, les dije, oye, ¿tú ya viste The Chosen? No, ¿qué es? Y entonces fueron inmediatamente. Se conectaron del primer capítulo y no se desconectaron. Y me dijo Santi, en toda la serie tuve que llorar. Tuve que conectar con un Jesús muy humano. Tuve que conectar con algo que a veces nos cuesta entender, de que no es complicar el seguir a Jesús. Es entender la parte humana que Jesús nos quiere sembrar. Pero entonces eso era lo que ellos me contaban. Ahora a mí me encantaría escuchar a los chicos y todo, y a cada uno de ustedes, porque sé que cada quien en su pequeño, en un dispositivo, otros lo vieron en un computador, otros se dijeron, mate, pues ponemos una pantalla, lo que sea. Pero, ¿cómo vieron ustedes esa primera? ¿Cómo llegó The Chosen a los chicos acá? Y tú cuando viste también tu primera escena, cuando le dijeron, bueno, Jules, esto es porque, o sea, este es el producto, o míralo, porque no sé, la verdad, aquí quisiera decir, no, el mate me contó, pero la verdad no tengo ni idea cuándo ve que antes le llegó el primer capítulo, lo mismo a cada uno, y creo que cada uno tiene una percepción como lo tuvieron mis compañeros. Sí. Es quien quiere arrancar. No, no, de hecho, escuchando el testimonio de Dallas, y que tú habías comentado que tuvo que haber como eso, como una fractura, como algo para que Dios empezara a obrar, había algo que conversaba con el equipo, y es impresionante cómo, ya cada uno te contará, pero cómo llegan cada uno a The Chosen, cada parte del equipo, y es a través de un proceso, a través de un proceso. Yo me acuerdo que en su momento yo descargué la aplicación, pero la tenía, nunca la había abierto, solamente la tenía allí. Sí, y fue precisamente en un proceso de mi vida, donde estaba luchando con estrés, estaba luchando con tantas cosas. ¿Qué año era ese? Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Estaba atravesando situaciones de alto estrés emocional, me dio una parálisis facial, Dios me estaba moviendo a... Quédate quieto, quédate quieto, y toma un descanso para escuchar mi voz. Y yo recuerdo que en ese proceso estoy acostumbrado a tanto activismo que el quedarme quieto a escuchar era como muy... Imposible. Sí, prácticamente. Pero decidí obedecer. Entonces me metí, estaba estudiando en un instituto bíblico, me metí de lleno a tener mis tiempos a solas con él, de recibir, y parte de ese alimento de recibir fue la serie. De repente dije, bueno, ya tengo esto descargado, vamos a tomarlo como parte de mis tiempos con Dios. Y era una cosa impresionante que, literal, yo no pude ver la serie de corrido. Porque, de verdad, la serie es muy buena. Y si tú quieres, tú puedes verla. No, ya terminaste el primer capítulo y empieza el otro capítulo de una vez. Yo no. Yo veía el primer capítulo y eso era quebrarme en llanto y llanto. Y yo decía, yo tengo que asimilar esto. Mañana veré el otro capítulo. Y así sucesivamente, hasta que me terminé las temporadas que estaban en ese momento. Pero fue un tiempo de aprender a escuchar la voz de Dios. De quietud. Yo también tuve una experiencia muy especial con la serie. Porque yo siento que la serie, y le agradezco mucho a la serie, fue porque me acercó más a Jesús. Me acercó más a Jesús. Por lo que tú decías, que muchos de tus compañeros vean a un Jesús muy humano, creo que a medida que uno que hace en el Evangelio le pintan a un Jesús muy divino y muy inalcanzable. Pero en verdad Jesús fue un humano como nosotros, como los que estamos aquí. Jesús conversó con otras personas. Jesús tuvo una intimidad. Y fue en ese primer amor, en ese reencuentro con Dios que yo tuve, en donde la serie me ayudó a ver a un Jesús más humano y me ayudó a acercarme más a Jesús. En donde afianzó más mi primer amor hacia Jesús mismo. Porque me acababan, estaba yo en mi primer amor, en ese reencuentro, en ese, bueno, me voy a acercar a Jesús, quiero entregar a mi vida a Jesús, estoy firme en Dios. Y quiero saber más sobre Jesús. Y mi papá ya me había hablado mucho de la serie. Fue mi papá quien me habló sobre la serie como primera vez. Como, ay, descarga de Chosen, mi vida de Chosen. Es una serie súper bacana, súper increíble. Deberías de verla. Y yo, sí, sí. Y también, al igual que esa mola tenía en mi celular. Ahí quieta, pero sin verla. Y fue en un accidente automovilístico que me tuvieron que operar de la espalda, de la espalda abajo, porque me afectó el choque en la espalda. Y me tuvieron que operar. Y fue en esa pausa también, en donde estoy acostado en mi cama, no me puedo mover. ¿Qué voy a hacer? Estoy haciendo mis devocionales. Y se me viene la idea de la mente de, bueno, también mira la serie y haz la parte de tu tiempo con Dios. Mira, mira la serie, haz algo diferente, no te acostumbres a lo de siempre, sino que puedes, justamente aquí dice, acostúmbrate a lo diferente, haz algo diferente para aprender más sobre Jesús. Y empezó a ver la serie. Y literalmente me dieron como antojos de embarazada. Pues uno está acostado en una cama sin poder hacer nada, no me puedo mover, el dolor era horrible. Entonces era como tipo, estaba justamente en Estados Unidos y era como, no, quiero una Wendy's, con los chicos fuimos a comer Wendy's. Quiero una Wendy's, una hamburguesa grande, con papas y helado. Es lo único que quiero. Y eso fue, así empecé a ver la serie. Mis papas, mi helado, mi hamburguesa, puse la serie y entre lágrimas, continuo, continuo. Y con la Biblia al lado, continuo, continuo, leyendo, viendo serie, leyendo, viendo serie. Y enamorándome cada vez de Jesús. Desde el primer capítulo, las lágrimas, un Jesús tan real que te abraza, que te acepta, que está ahí para ti, fue lo más impactante. O sea, podemos decir que creció espiritualmente con la serie y también físicamente comiendo pura Wendy. Antes digo algo ahí, cuando uno, lo que es Wendy's y Hi Guys, son que uno dice, Dios mío, las hamburguesas, o sea, este chico se fue, por lo grande. Lo grande. Me lo voy a, mejor dicho, comiendo papas, y yo me lo voy a ir lagrimiando. Listo. Yo no sabía que Wendy's estaba, estaba haciendo, eh, promoción. Promoción aquí en el podcast. Ay, esa parte quedará. Pues, fíjate que estamos hablando de comida, porque yo conocí The Chosen por una comida. Era como hace un año y medio, más o menos, y unos amigos se empezaron a reunir porque decían, Sanel, vamos a reunirnos porque vamos a hacer un Shabbat. Yo, como así, vamos a hacer un Shabbat, nos reunimos, comemos, que no sé qué. Sí, yo he leído eso en la Biblia, genial, vamos a decir tal. entonces, yo me acuerdo que, pues, yo no le niego a nadie una invitación a comer. No, no se puede. A la mesa se comparten la palabra. A la mesa se comparten la palabra, entonces, ellos ya iban como muy adelantados, porque ellos ya, tenían como seis veces que se habían reunido para hacer un Shabbat, y yo decía, pero es que no somos judíos, porque no le dicen, vamos a una comelona y ya. No, y ellos me decían, no, es que tú no entiendes el significado del Shabbat. Y cuando llegué al sitio, ya estaban como por el episodio 7 de la primera temporada, porque lo pusieron, mientras, y todo el mundo trajo comida, o sea, todo el mundo y tal, y yo dije, yo traje fue el hambre, porque no sabía que tenía que traer tanto eso, pero me alimenté del episodio que estaban viendo. Eso, apenas vi el episodio 7, yo dije, ya va un momento, tengo que reiniciar, me fui a mi casa a ver el episodio 1, y ahí, ahí empezó todo. Ahí conectas. Para el siguiente episodio que yo ayudo nos va a comentar cómo fue que Dios la conecta con su primer capítulo. Ese es el primer episodio de CJ Podcast, de The Chosen en la casa, en medallo para el mundo, mi gente, ya volvemos.